Como os he dicho anteriormente, hacíamos una parada en Madrid para hablar de Silvia Bronchelo y Rodolfo Sancho y ahora ya sí que pegamos el salto y nos vamos a Tailandia, nos vamos a Copa Gant. ¿Y por qué nos vamos a Copa Gant? Por lo siguiente. Y es que hace nada días, escasos días, Daniel Sancho ha cumplido 30 años. El pasado día 11 de junio, Daniel Sancho fue su cumpleaños y cumplió 30 años. Y él pidió un regalo, un regalo muy especial por su 30 aniversario. Y yo os lo quiero traer para que lo veáis, que es lo que pidió Daniel Sancho. Mirad. El regalo especial que Daniel Sancho ha pedido desde la prisión de Tailandia por su 30 cumpleaños. El hijo de Rodolfo Sancho ha podido reencontrarse con una de las personas más importantes de su vida tras casi un año sin verse. El pasado 11 de junio, Daniel Sancho cumplió 30 años. Es un aniversario que el hijo del actor Rodolfo Sancho cumplió en la prisión tailandesa de Koh Samui, donde permanece encarcelado desde hace casi un año tras ser acusado como autor del presunto asesinato del cirujano colombiano de Ewing Arrieta. Un cumpleaños amargo, pues desde que se celebrara el juicio que determinará si la muerte del colombiano tuvo un componente de premeditación o no, lo que determinará su destino penitenciario, el chefe español apenas ha tenido visitas. Sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, han viajado al país asiático para estar junto a él. Pero Daniel Sancho ha querido pedir un regalo especial por su cumpleaños. No seáis tan malos en el chat, ¿eh? Un supositorio bomba, una guillotina... Estáis ahí en el chat, estáis a tope. No, es más... Bueno, normal, entre comillas. Según ha podido saber 20 Minutos, el chefe habría solicitado algo muy especial para celebrar su cumpleaños, poder hablar con su abuela, Noela, madre de Rodolfo Sancho. El reo siempre ha estado muy unido a su abuela, con quien vivía mientras residía en España, y una conversación con ella era algo que llevaba pidiendo desde hacía el tiempo. Fuentes próximas al citado diario explican que el encuentro fue a través de una videollamada y ambas partes se emocionaron al poder retomar el contacto. Abuela y nieto tuvieron tiempo para contarse todo tipo de anécdotas, pero también para darse algún que otro consejo e incluso darse apoyo y esperanza. Una charla breve, pero que dio tiempo a Daniel Sancho para recuperar fuerzas en estos tiempos de incertidumbre. El hijo de Rodolfo Sancho tiene por delante algunas semanas más de espera hasta que conozca la sentencia, que será pública el próximo 29 de agosto. La periodista, no, la vaselina tampoco. Es que, madre mía, lo que ponéis en el chat. La periodista uruguaya y el recordado actor Sancho Gracia tuvieron tres hijos, Rodrigo, Rodolfo y Félix. Desde que nació el pequeño Daniel, siendo Rodolfo Sancho tan solo un adolescente. Noela estuvo muy unida a su nieto. Sin embargo, sus hijos siempre quisieron mantenerla en un discreto segundo plano, dado lo cruento del caso y los cargos de los que se le acusaba al chef. Una vez se enteró de lo sucedido, Noela Aguirre manifestó estar triste porque no veía a su nieto. La relación especial que mantenía con Daniel la asumió en una gran preocupación, llegando incluso a provocarle una crisis de ansiedad y sobrepasarle, según se informó en el programa Juntos de Telemadrid. Espero visitarlo en cuanto pueda, afirmó en sus primeras declaraciones ante los medios. Además, aseguró que confiaba en Daniel. Creo en la justicia, en la verdad de mi nieto y confío en los dioses. Daniel Sancho recibirá la sentencia el próximo 29 de agosto. En su alegato final en el juicio, el pasado mes de mayo, el procesado lamentó el daño que había ocasionado a la familia de Arrieta. Siento que se haya perdido una vida y que unos padres hayan perdido a un hijo, ha manifestado Daniel Sancho, ante el tribunal. Siento que su familia no haya podido enterrarlo en condiciones. Siento lo que hice después de la muerte. Sus abogados, liderados por Marco García Montes, aseguró a la razón que no contemplan que el juez adjudique la pena capital a su defendido. Habría un homicidio imprudente en el peor de los casos. Tenemos conocimientos de que, en casos parecidos, la sentencia ha sido esa. Bueno, en casos parecidos, el más parecido de todos estos casos es el de Artur Segarra. Y ya sabemos qué pena le cayó a Artur Segarra. Lo tenemos claro, ¿no? Artur Segarra tiene pena capital. Quiero enseñaros una cosa. Quiero enseñaros una cosa. Quiero enseñaros una cosa de mientras. Aquí lo tenemos. Voy a hacer la pausa. Eso es. Le doy a la pausa. Porque quiero enseñaros una cosa que creo que es interesante, que va al hilo. Es algo que ya hemos visto aquí en repetidas ocasiones, pero creo que va al hilo de lo que estamos hablando. Porque muchos de vosotros, ya sabéis quién es Noela, la abuela de Daniel Sancho, que la pudimos ver, pues mira, os digo, hace diez meses. O sea, la pudimos ver en el mes de septiembre, en que un periodista de Europa Press la para por la calle y le pregunta, ¿no? Y la vemos como muy despistada, como que no sabe de qué va la copla, ¿no? Y incluso como yo diría que hasta engañada, que no sabía exactamente qué era lo que le había ocurrido a su nieto. Bueno, estáis diciendo por el chat de imprudente nada con premeditación. Yo creo que todos lo tenemos clarísimo que es premeditado, ¿eh? Yo creo que todos lo tenemos clarísimo porque lo hemos estado viendo aquí con el seguimiento que hicimos. Vimos exactamente cómo había procedido Daniel Sancho para acabar con la vida de Wiena Rieta y todos lo tenemos bastante claro que es premeditado. Y que de imprudente yo creo que nada de nada. Y que esas disculpas que Daniel Sancho dio en su momento, en ese alegato final, yo creo que nadie se las cree. Que nadie se las cree. Es muy de psicópata eso, ¿eh? Es muy de psicópata el decir, el dar el pésame, ese intentar que se vea ese sentimiento de culpabilidad que sabemos que no es real, que no es cierto, que no es certero. Lo hemos visto en muchísimos casos de este tipo de asesinos que acaban con la vida de una persona que son psicópatas y que no sienten ningún tipo de empatía hacia la familia del fallecido. Con lo que el abogado le dice, oye, tienes que decir esto, en el punto final tienes que decir esto porque se ve como que estás arrepentido. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que de arrepentimiento no hay nada. Pero os quería enseñar otra vez de nuevo, diez meses después, esas palabras de la abuela de Daniel Sancho en el que, sí, que parece que estaban muy unidos. Parece que estaban muy unidos, pero que la abuela, por ejemplo, la sensación que da es que no sabe de qué iba nada, de qué iba la copla, ni tan siquiera, a lo mejor sabía ni tan siquiera qué es lo que había ocurrido con su nieto. Mirar. ¿Cómo estoy? Bueno, estoy bastante bien, estoy muy triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva, nada más. Ha hablado, me imagino, un montón con su hijo Rodolfo, ha estado hace nada. Gracias, gracias. Ay, déjalo, Ale. ¿Qué? Me imagino que habla muchísimo con su hijo. Hombre, claro, claro. ¿Qué le ha dicho de este viaje? Porque él ha salido contento y muy tranquilo al verle en prisión porque decía que la ha visto y que incluso ha ganado peso. Exacto, está guapísimo, como siempre. Bueno, nació guapo y... Ay, parece Rodolfo mi hijo este con esa barba ya. Fijaros cómo se le ve también como una oída de olla total por parte de la abuela. Al cámara le dice, mira, si se parece a mi hijo Rodolfo. Cuando estás hablando de una cosa muy importante y es que tu nieto ha acabado con la vida de una persona. O sea, yo esto lo veo surrealista por completo. Yo creo que la abuela aquí no sabía absolutamente nada de lo que había pasado. Le habían contado otra historia. Le habían contado una milonga y por eso también vemos a la amiga como intenta llevársela cada dos por tres como diciendo, que no hables, que no hables. ¿Tiene usted pensado ir a visitarle cuando pueda? Sí, en cuanto pueda. ¿La ve bien? ¿Ha podido hablar con él por video llamada o no? No, no he hablado con él y espero hacerlo en algún momento. ¿Vivía con usted aquí cuando estaba en Madrid? ¿De dónde sois? ¿De aquí? Sí, vive conmigo, claro. ¿De dónde sois? O sea, también esa manera de preguntar cuando estás hablando de una cosa tan importante. Es que, la verdad, me parece surrealista esta intervención de la abuela de Daniel Sancho. Y seguirá viviendo hasta que se case y esas cosas. ¿Hasta que se case y esas cosas? Es que es todo tan surrealista. Yo creo que esta mujer, la verdad, no sabía de nada. ¿Va a verlo pronto? Espero que sí, mis queridos. ¿Confía en la justicia? Por supuesto, confío en la justicia, confío en la verdad de mi nieto y confío en los dioses, en Jesús y en Buda. Ah, sí, también. Claro. También, bueno, y por lo menos, aunque se ha venido ahora Rodolfo, está allí por lo menos su madre Silvia, que también es un apoyo para él. Hombre, claro. Todos los días va a verle, está una hora, dos horas viéndolo. Sí, todo lo que se puede. Chao, querido. Muchísimas gracias. También nos atiende muy bien su hijo, Rodrigo. Sí. Todo muy bien. Somos buena gente. Ha habido ahí un poco de controversia con la prensa el primer día que estuvo Rodolfo, que salió. Bueno, es que ustedes también. Llega el pobre de un viajón de ver a su hijo ahí. Bueno. Todo bien. Noela, muchísimas gracias de verdad y que vaya lo mejor que pueda todo. No sé, en el chat estáis también diciendo que lo sabía todo. Por ejemplo, Carmen Domínguez dice, no, ella lo sabía absolutamente todo. Se hace la tonta, la despistada. Yo es que a mí me da la sensación, y os lo digo en serio, que la abuela no está muy para allá. 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 No está muy para allá.